Hola, hola, ¿cómo están? Soy Annie de Mamás a Menorcaos y acabo de pasar un tiempo hablando con un amigo que es gay y que tiene mucho, mucho, mucho miedo. Y tiene razón de tener mucho, mucho, mucho miedo porque vivimos en un país donde las personas gays son lastimadas, insultadas, asesinadas, discriminadas, etc. Entonces, puse advertencia en este video que este no era un video con lenguaje apto para niños. Estoy realmente muy molesta por esta situación. Y les voy a hablar como les hablo a mis cuatas, así que me disculpo de una vez, pero entre el enojo y lo que me importa dar este mensaje, lo voy a decir como les digo y mis amigas sabrán que les voy a hablar tal cual como les hablo a ellos normalmente. Me tomé el tiempo hasta hacer dibujitos para tratar de dar a entender este mensaje. La vez que no sé si se mira al revés o si ustedes lo ven bien, a mí en la pantalla me aparecen las letras que están al revés, pero bueno, no importa, lo vamos a hacer, ¿ok? Ok, vamos a tener este ejemplo de que tenemos aquí a Juan y tenemos a Luis, ¿ok? Tenemos aquí a dos hombres que nacieron con un pene, ¿ok? Juan y Luis. Entonces resulta que Juan es una persona amable, ¿ok? Y resulta que Luis también es una persona amable, ¿sí? Insisto, no sé si ustedes ven al revés o ven bien las letras, yo lo miro al revés en la pantalla, pero bueno, yo se los estoy leyendo, ¿ok? Entonces Juan y Luis, los dos hombres que nacieron con un pene, son personas amables. ¿De quién podría, quién podría ser mi amigo o quién podría ser alguien que podría ser cercano a mi círculo familiar o mis amigos? Cualquiera de los dos, ¿sí? Juan o Luis que tienen penes, los dos son amables, cualquiera de los dos podrían ser parte de mi familia o de mis amigos, ¿sí? Agreguemos otra característica, vamos a poner aquí que Juan es trabajador y que Luis también es trabajador, ¿sí? Regresemos a lo mismo, los dos tienen un pene, los dos son amables, los dos son trabajadores, ¿cuál de los dos podría ser parte de mi círculo familiar o de mi círculo de amigas? Cualquiera de los dos, no importa, ¿sí? Ahora vamos a agregar una característica, la más terrible de todas, ¿sí? Resulta que Luis es gay. A Luis le gusta que le metan penes por las nalgas. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! Ya no me importa si él es amable, si él es trabajador, es gay. Le gusta que le metan cosas por el culo. ¡Ay, no! Y resulta que Juan es heterosexual. Él es un hombre que tiene un pene que le gustan las mujeres. ¿Quién puede ser parte de mi círculo familiar, de mi círculo de amigos? Alguien que yo quisiera tener cerca a huevos. ¡Juan! Porque qué horror, ¿sí? Luis es gay. Luis es gay. Resulta que le gusta que le metan cosas por las nalgas. ¡No! Él ya no puede ser parte de mi círculo de amigos. Él es peligroso. Ya no quiero que esté en mi vida. Ok. Vamos a agregar otra cosa, ¿sí? Resulta que Luis, que tiene un pene, que es amable, que es trabajador y que es gay, está enamorado de un hombre. Él siente emociones bonitas por un hombre. Él se habla en las noches con un hombre y se dicen cosas bonitas, se abrazan, se cuidan, son amables el uno con el otro y se meten cosas por las nalgas el uno con el otro, ¿sí? Pero tienen una relación de amor. ¿Ok? Vale. Resulta que Juan, que dijimos que tenía un pene, que es trabajador, es amable y él es heterosexual, mi amigo, ¿verdad? Resulta que este hijo de puta viola niñas. ¿Quién quiero que sea mi amigo? ¿Quién quiero que sea parte de mi círculo familiar? ¿Sí? Este gay que le gusta que le metan cosas por las nalgas y que siente amor por otro hombre y está feliz, enamorado y siente maripositas y se habla por teléfono y dice, no, tú con la primera, no, tú con la primera, oh, y se invitan a comer y salen al cine. Oh, este hijo de puta que es heterosexual y viola niñas. ¿Cuál es el verdadero factor que hace que una persona, un hombre, vamos a hacerlo con hombres, ¿no? Porque creo que es los que más les dan miedo. ¿Ok? Entonces, porque también por supuesto que existen hombres y cualquier intermedio, hombres, mujeres y todos los intermedios que con todas las de verdad opciones que existen en la sexualidad. Bueno, entonces, pero estamos usando el ejemplo de hombres porque son los peligrosos. ¿Ok? ¿Quién de estos dos es el que yo quisiera no tener cercano a mi vida? O sea, ¿Quién de estos dos yo no quiero cerca de mis hijos? ¿Quién de estos dos yo no quiero que sea parte de mis amigos? ¡Este hijo de puta! ¿Sí? El heterosexual, el que le gustan las mujeres y que es normal, pero que viola niñas. ¿Ok? O este, que le gusta que le metan cosas por las nalgas, pero que es amable y que simplemente está enamorado de otro hombre. ¿Cuál de los dos? ¿Ok? Entonces, mi punto es el siguiente. Para mí, y es lo que yo más, lo más importante que yo quiero comunicar hoy. Por supuesto, miren, yo tengo amigos gay, familia gay, ¿sí? Y hay gays que me caen mal. De verdad, me caen mal. Hay gays que yo la verdad es que no quiero tener cerca de mi vida, pero no porque sean gays, sí porque me caen mal. O sea, porque tienen una personalidad que me caen mal. O porque andan siendo exhibicionistas. A mí no me gusta alguien exhibicionista. Ni siquiera los heterosexuales. O sea, si yo viera una mujer que anda con las chiches de fuera y que se anda besuqueando y haciéndole sexo oral a un hombre enfrente de mis hijos, o sea, ese heterosexual tampoco me gustaría. Pero el problema aquí no es que sea gay o heterosexual, es que está siendo exhibicionista. A mí no me gustaría alguien exhibicionista cerca de mis hijos. O sea, somos realistas. Ni gay ni heterosexual. Pero aquí el verdadero punto, muchachos, es que su carácter como persona, su corazón, sus intenciones, quiénes son como personas, no por dónde les gusta que se los cojan. Es lo que de verdad hace que una persona sea buena y que una persona sea alguien que yo quiera o no quiera en mi vida. ¿Sí? O sea, te los juro que para mí es así. O sea, yo hasta me tiemblo en las manos mire del enojo porque, porque entiendo, o sea, yo entiendo, existen gays peligrosos y también existen heterosexuales peligrosos, pero no es porque sean gays, es porque no tienen valores. O sea, el verdadero problema no es por dónde les gusta que se las metan, ¿ok? Ay, perdón, muchachos, que de verdad es que estoy muy enoja. Y entonces, el problema es de que, eh, lo miren, muchachos, acabamos de hacer una encuesta, acabamos de hacer una encuesta donde hablamos de las violaciones y más o menos el 50% dijeron que habían sido violados siendo menores de edad. Y ahí están los cerotes libres, ¿sí? Porque la ley no los agarra y estos no están en peligro. Pero este, solo porque está enamorado de otro hombre, les tiran balinazos, los insultan, los despiden, etcétera, etcétera. Solo porque les gusta que le metan algo por el culo. ¡Ese es su gran pecado! Ah, pero ¿cómo son como persona? Eso no importa. Entonces, ¿cuál es el problema más grande de los gays en Guatemala? Que ni siquiera les dan la oportunidad de saber cómo son como personas, ¿sí? Ni siquiera les dan la oportunidad para saber si como persona es alguien que yo quiera tener cerca de mí o de mi familia. Porque solo... O sea, díganme si no le pasa a eso. No se ven tan atrás, o sea, 50, 100 años atrás en Estados Unidos, solo porque es negro. Dios me libre, no lo quiero apartar. ¿Saben ustedes que hubo un momento, o sea, en Estados Unidos era ilegal que una mujer blanca y un hombre negro, o sea, blanco y negro, se casaran. Eso era ilegal. ¡Oh, Dios me libre! Lo peor que podía pasar. Solo porque es negro. No me importa si es una buena persona, no me importa si es inteligente, si es decente, si es amable, si ayuda a la gente. No, es negro. No lo quiero en mi vida. No está pasando lo mismo ahora con los gays. Así que el problema más grande, el problema más grande que tienen los gays en Guatemala es que ni siquiera les dan la oportunidad de conocerlos por quienes de verdad son. Y miren, mucha, van a haber gays que les caen mal. Pero, ¿por qué como personas caen mal? O sea, eso no tiene nada que ver con ser gays por su personalidad, pues. Y van a ser gays, van a haber gays tramposos. Sí, existen, pues, ni mo que fuera exclusivo de los heterosexuales, hacer cosas legales, ilegales, trampas, o sea, se aplica a todos, ¿sí? Así que espero haber explicado mi punto. Y espero que de alguna manera esto haya impactado a alguien. Y para todas mis mamás aquí en familias homoparentales o que esconden su sexualidad, yo no puedo dar fe, por supuesto, por todas las fans, pero de mi parte, de mi parte, a mi luna. O sea, ya no puedo decir mamás o mamás o mamás, sino a mi luna. Para mí ustedes son una familia. Si son dos mujeres con niños, para mí, ustedes son una familia. Si ustedes se aman, o sea, es que se les juro que no entiendo. Es que al final todos somos energía, todos somos un alma. Y si lo que sienten es amor, no entiendo por qué eso es terrible. Se los juro que no lo puedo entender. Así que, bueno, es de mi parte, todo mi amor. De mi parte no hay discriminación. Amor para todos, menos a los hijos de puta, eso sí no. Adiós. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.